Por la fe nosotros creemos, hermanos, que el Señor puede hacer, hermanos, milagros en la vida de nuestros hermanos enfermos. Por la fe creemos, hermanos, que el Señor puede responder a cada uno de nuestras peticiones. Ahorita, hermanos, el tiempo, tenemos tiempo porque la puerta no se ha cerrado. Ahorita, hermanos, tenemos esa misericordia de parte de Dios, hermanos, de conocer, hermanos, que la palabra viene corriendo para nuestra vida, que la palabra está sonando para nosotros, hermanos, y que entendemos, hermanos, que aún su brazo de su misericordia no se ha cortado de nosotros, hermanos. El Señor está congregando a los que van a heredar la salvación, y aunque con pruebas y circunstancias difíciles en la vida, pero el Señor en estos tiempos está llamando, hermanos, a los que van a heredar la salvación. Su venida no retarda, hermanos, la venida de Cristo está a las puertas, está cerca, y por eso, hermanos, que las profecías se están cumpliendo. Y no quisieron, hermanos, entrar al arca, pero Noé entró a su familia y entró a los animales y empezó a descender, hermanos, agua del cielo, empezó a llover, hermanos. Las cartas de los cielos fueron abiertas, hermanos, y ahí entonces creyeron a lo que Noé les había dicho, hermanos, de que iba a llover, y ahora, hermanos, quizás tocaba la puerta para poder entrar, pero Dios había cerrado esa puerta y ya no podían entrar, porque tuvieron tiempo, hermanos, para poder entrar a esa arca, así como el Señor nos dio tiempo, hermanos, para entrar a este, hermano, evangelio por su misericordia y el arca aún, hermanos, su misericordia, hermanos, sigue para con cada uno de nosotros. Como Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos, hombres sin letras, sin estudio, pero no estamos aquí, hermanos, si algún hermano tiene título, gloria a Dios, hermanos, pero estamos aquí por la misericordia de Dios, porque un día, hermanos, escuchamos ese llamado que el predicador decía por medio del Espíritu Santo, que Él tenía sus brazos abiertos esperándonos, hermanos, para darnos vida, vida eterna, porque eso es lo que nos ha prometido el Señor. Un día llegamos a la iglesia sin el objetivo de aceptar, pero ese día el Señor tocó nuestros corazones y se quedó con nosotros. Quizás íbamos, hermanos, porque se nos había invitado, pero no sabíamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Como cuando nuestro hermano Will llegó, quizás solo llegó por oír la palabra, pero no sabía que ese día el Señor iba a hacer un milagro en sus corazones. Y el Señor lo que nos ha dado es perdón de pecados, hermanos, y lo que nos ha prometido es las salvaciones. Ese sello, hermanos, que el Señor nos ha puesto en nuestra vida. Y por la fe creemos todo esto, hermanos, porque del oír viene la fe. Hemos oído esta palabra, hermanos, y cuando leemos esta palabra, hermanos, vemos cuántos milagros el Señor hizo en el antiguo tiempo, hermanos, y cuántos de nosotros creemos que aún el Señor puede hacer milagros. El Señor puede hacer milagros. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el doctor dice aquí ya no se puede hacer nada, hermanos, Eso es lo del hombre. Pero Dios, hermanos, puede hacer grandes milagros. Y aún en el paso de la muerte, el Señor puede darnos vida porque Él da la vida y Él la quita. ¿Cuántos de mis hermanos tienen años de estar perseverando? Y se les dijo, hermanos, la venida de Cristo está cerca. Y han pasado cuántos años, hermanos? Pero quiero decir, hermanos, que aún la venida de Cristo está cerca. Ahora está más cerca, hermanos. ¿Sabes por qué? El Señor quizás no ha descendido, hermanos, porque está esperando, hermanos, que se arrepientan las almas, que los hijos de nuestros hermanos lleguen, que nuestra amiga Ruth entregue su corazón a Cristo, porque Él es el único que nos puede dar felicidad. Él es el único que perdona pecados, hermanos. Aquí no nos confesamos con el hombre. Aquí, hermanos, venimos y reconocemos que somos pecadores. Y reconocemos que Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde el Señor hace su misericordia en nuestra vida, hermanos. Cada paso que nosotros damos, hermanos, el Señor está ahí supliendo nuestra necesidad. No es por el trabajo que nosotros ejerzamos, que llevamos el alimento. Es por la misericordia de Dios, hermanos. Miren, hermanos, esto de la pandemia, hace dos años pasó esto, hermanos, pero pudimos ver la gloria de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Cuánta gente se fue sin Dios y sin esperanza? ¿Cuánta gente con millones de dólares, hermanos? Y no pudieron guardar su vida. Pero nosotros sin ningún cinco, hermanos, el Señor nos guardó nuestra vida. Y mis hermanos cajeron enfermos. Y no buscaron el hospital, sino que doblaron sus rodillas. Y dijeron que esperaban la misericordia de Dios. Y el Señor los levantó. El Señor les dio las sucesiones. Y aquí estamos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando creemos hay milagros. Porque cuando decimos que el Dios que servimos es un Dios de poder, es un Dios verdadero. Y ese Dios no nos va a avergonzar, hermanos. Ese Dios que nosotros tenemos no nos dejará avergonzados. Un momento, hermano. El Dios que nosotros servimos, hermanos, tiene poder. ¿Por qué sabe algo, hermanos? Cuando las ciudades aquellas, hermanos, oían que venía Israel, temían. Porque Jehová peleaba por ellos. Cuando nosotros, hermanos, doblamos nuestras rodillas. Estamos a entender, hermanos, que estamos pidiendo que sea Dios quien pelee nuestra batalla. Porque es Él quien pelea por nosotros. La palabra del Señor dice, vosotros estáis quedos. Porque Él, hermanos, Él peleará por vosotros. Si Jehová pelea por vosotros, vosotros estáis tranquilos. Nosotros doblamos las rodillas. Y ahí vemos la maravilla de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios. Que hay veces que el Señor no responde al momento. Y hay veces que la respuesta tarda. Pero todo viene al tiempo perfecto de Dios, hermano. ¿Y sabe algo, hermano? Así como el Señor utilizó a mis hermanos para hacerle llamamiento a cada uno de ustedes. Así el Señor, hermano, ya nos había tomado en cuenta desde antes de la creación del mundo. Eso sí, hermano. Porque, mire, hermano, el pueblo predilecto es Israel. Ellos habían sido los escogidos, hermano. A ellos se les había puesto, hermano, el banquete en aquella mesa, hermano. Porque él había venido a morir por ellos. Pero ellos no lo recibieron, hermano. Y entonces no podía perderse aquella bendición. Y ahí fuimos rescatados nosotros. Porque por gracia hemos recibido este evangelio. Y por gracia tenemos que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Si, mire, hermano. Esto no es de ser llamado. Sino ser escogido de parte de Dios, hermano. Porque hemos visto que hay muchos, hermano, que han dicho, aceptamos al Señor por salir del compromiso. Y se han ido. Pero hay hermanos que han dicho, aceptamos al Señor. Y aunque han habido guerras y tribulaciones, el Señor los ha mantenido. Porque no se ya trata de ser llamado, sino escogido de parte de Dios, hermano. Mis hermanos, con experiencia vivida, saben que este evangelio no ha sido fácil. Pero con la ayuda del Señor han sabido llevar el calor del evangelio. Con la ayuda del Señor han sabido, hermano, lograr superar las dificultades en sus vidas. Y aquí están, por la misericordia de Dios. Dios, hoy ha llegado la salvación a su hogar. Que hoy el maestro de maestros se pasea en este lugar para poder decirle que Cristo le ama. Que vino un día a entregar su vida por amor a ustedes. Por amor a todos los que estamos aquí. Cristo se entregó. Y no estamos pagando ningún cinco por esta salvación. Sino gratuitamente. Él lo único que quiere es que creamos. Que creamos que hay salvación en Él. Y yo quiero decirle, amiga Ruth, que Cristo le ama. Que esta oportunidad que el Señor nos ha dado de venir a este lugar no es por casualidad. Porque la casualidad no existe. Sino es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Para invitarle y decirle que se une a las filas de la familia del Señor. Y se anime juntamente con nuestro hermano Will. Para poder heredar esta salvación que el Señor nos ha prometido. Que hay lágrimas y tristezas y alegrías en el Evangelio. Existen. Pero el cristiano llora con esperanza. El cristiano ríe con esperanza. El cristiano enferma con esperanza. Porque la esperanza que tenemos en nuestros corazones. Reconocemos que no importa lo que suframos en esta tierra. Porque en aquel día el Señor le juzgará a nuestras lágrimas. En aquel día el me caerá a nuestra herida. Y nos dirá que benditos hijos de mi Padre. En los ojos me fuiste fiel. Con de los muchos te pondré. Y entre gozo. Esa es la salvación que Dios le quiere darle. El Señor no nos quiere dar riqueza. Sino ese medio de que podamos sentir aliento en nuestro corazón. Hoy usted puede ponerse de pie como valiente. Y decir yo acepto a Cristo como mis salvadores. Si usted tiene el deseo, amiga Ruth. Le invitamos en el nombre de Jesús. La iglesia está dispuesta a orar con ustedes. Para que sea el Señor respaldando su vida. Si usted entrega su vida a Él. Ya no va a ser usted. Sino va a ser Él tomando su vida. Y peleando por usted. Y llevándola cada día. Porque dependemos de Él. Y yo le invito en el nombre de Jesús. Le invito en el nombre de Jesús. Si usted tiene el deseo de aceptar a Cristo. Hoy puede ponerse de pie. Y vamos a orar por su vida. En el nombre de Jesús. Quisiera usted hacerlo. Sintiera usted el deseo. Bendito sea Dios. Porque esto hermano. No podemos. Hermano insistir. Hemos sido congregados hermano. A este lugar. Para poder clamar. Al Dios Todopoderoso. Llevemos una oración. A nuestra amiga Ruth. El hogar de nuestro hermano Will. Para que podamos ver. Hermanos. La obra que el Señor ha empezado. Y las peticiones de mis hermanos. Mi hermano Salomón. ¿Verdad? Tenía una petición. De un hermanito. ¿Verdad? Ramiro se llama. Ramiro que tiene molestia de próstata. Ha perdido la visión. En oración hermano. Y las peticiones. ¿Verdad? Que cada uno de nosotros sabemos. Que hay de nuestros hermanos. Hermana Claudia. Que su niña ha vuelto a recaer. Pues que oráramos por ella. Bueno hermanos. Tenemos esa petición. De orar por nuestra hermana Arely Bermúdez. ¿Verdad? Una jovencita hermano. Que padece de dolor hermano. Pero tenemos un Dios poderoso. Que puede hacer el milagro hermano. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. Que sean de bondad. Ay, es la tuya, mi Dios. Amar, la podré comprender. Que brindas tu amor a este mundo, Señor. Sin quien lo pueda merecer. No merezco tu amor. Soy indigno de él. Hoy las gracias te doy. Por tu grande bondad. Y aunque su alma merezco el castigo de ti. Me llevas al cielo de paz. No merezco tu amor. No merezco tu amor. Soy indigno de él. Hoy las gracias te doy. Por tu grande bondad. Y aunque su alma merezco el castigo de ti. Me llevas al cielo de paz. Amigo que hoy es la voz de Jesús. Hoy la ansia te quiere salvar. Recibe el ansioso en su gran plenitud. Y dile conmigo a Jehová. No merezco tu amor. No merezco tu amor. Soy indigno de él. Hoy la gracia te doy. Hoy la gracia te doy. Por tu grande bondad. Jesús. Hoy la gracia te doy. Por mi vientre es la voz. ��면service. Me llevas al cielo de paz. No merezco tu amor, soy digno, ven, hoy las gracias que voy por tu grande bondad Y aunque solo me fue castigo de ti, me llevas al cielo de paz